Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta con GTA V Y vamos con Michael Avera Lester, se llamaba, creo que sí Ya hemos llegado aquí, he dejado el camino, no lo he grabado porque es tontería Además estábamos bastante cerca Y vamos a ir a ver al señor Lester a ver que nos cuenta, ¿no? Que está aquí en un barrio de mierda, por lo que veo Yo pensé que iba a estar en un sitio ahí super moloncio Y está aquí escondido a saber dónde A ver, una casa de mierda aquí Puede estar aquí, digo yo, vamos a ver Que fuerte ahí con todas las cámaras de seguridad chaval Bueno, 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 la que tiene aquí Montano Por aquí, ¿no? No, Lester, sé que lo sé Y vas a hacer conmigo con lo que me puse O sea, quiero decir Necesito algo, necesitas saber algo, así que no nos ayudamos Ğ 맞는bra ¿No? Bueno... Bueno, Lester, a la cosa que le dió ¿Ahora no me permite saber? No, sé que nunca megieson yo No, sé que no learbas م No me Cobran ¿S automatizaste siempre? Cuando tendría que entender Na vez de desabocar de composing en North Yankton you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink who don't love you no more yeah well since you put it like that shut up a minute I'm getting an I find alert that little college boy sack of shit phony fuck who Jay Norris yes that fuck is a lying bastard I've read his fucking emails he's a fucking cheat I heard him say that he saved America what by outsourcing all the jobs by selling us little bits of plastic restricted access shit when else pay back time you lying turd the hell are you talking about you are about to get that white-collar gig that you always dreamed of Mikey here take this fashionably retro weird for a 45 year old man but I cannot let go of the 1980s bad dress yourself up like a billionaire math genius with low level aspergers you better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo messianic life okay Lester get out of here call me when you're ready we are about to put the darwinism back in social darwinism and brother it is gonna be fun you fucking kidding me I'm a bank robber not a web design so we'll go robbing soon I'll find something just like the old days man if you have a freak 편� get that atender suburban divine booth jQuery jQuery jasmine j economy j hostizz jizz j� jesus j手 jizz jizz 14 che a coche mismo que está hecho una puta basura. Al que se lo robe seguro que no va a echar en falta. Bueno, lo echará en falta porque si tiene esa mierda de coche es porque no tiene para otro, pero bueno, da igual. Vaya música me lleva aquí con el coche este. Vamos por aquí. La verdad es que por aquí, después de acostumbrarte a las calles donde vive Michael, pasas por aquí y no ves casi ningún coche molón. Son todos coches en plan ahí... Cuches al chichero, las carreteras están más hechas a polvo, no sé, es distinto. ¡Que no he visto ese coche, chaval! Casi me la meto, tú. Uff, me ha faltado nada, eh. Estoy mirando el mapa, estoy concentrado. Hostia, vaya vuelta más tonta, ¿no? Vamos a tener que ir de aquí. Pues venga, vamos para allá, ¿no? Pam, 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 por aquí. Nos colamos y epa. Qué chulo todo el complejo este de los puentes, tío. Está súper guapo, eh. Ahí vamos. Por aquí. Eh, eh, eh. Pa, eh. Bueno, bueno, bueno. Este coche me han dicho que derraba un poquito, ¿no? La hostia, tío. Le doy un toquecito en el freno de mano, un toquecito. Y mira dónde ha acabado. Jo, en cuanto apenas me bajo y me coge un coche esto en molón, eh. Lo que no he visto todavía es ninguna moto guapa para coger, eh. Todas las que he visto son de... ¿He visto la primera? Oh, oh, oh. Espera, que acabo de ver la primera moto guapa. Hola, pringao. Hasta luego. Es que todas las que he visto son esas con la mochila, ¿no? Como las que cogimos en la misión aquí con la mar. Pero, joder, esta es otra historia, no me jodas. Esto es una moto de verdad. Lo que pasa es que con las motos tenemos unas posibilidades muy gordas de matarnos. Que eso sí que es una putada. Joder, pero esta moto es súper estable comparada con la otra, eh. Qué pasada, chaval. Al final termina yendo en moto, loco. Me pasa con el Leaping Dog que iba todo en moto. Ahí vamos. Es que en moto son lo bueno. Que puedes esquivar... Retiro lo dicho. De normal puedes esquivar perfectamente. Hasta que se te mete un coche ahí... A saco. Hombre, no se ha metido a saco. Realmente es la culpa mía por saltarme el... El semáforo, pero bueno, da igual. Yo le echaré la culpa a él. O sea, si es hijo de perra. Vale, me vamos a coger por aquí mismo porque vamos a tener que... Espera, no, no, no. Está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba. ¿Dónde ibas con la tontería? ¿Dónde vas este coche? ¿Dónde se mete? Está todo loco. Aquí está Suburban. Vamos a dejar la motito aquí. No me la quitéis, eh. No me la quitéis que la tenemos. Ya que yo voy a hacer vestirme de... Jajaja. A ver. Oye, pero mira, está bien porque ya vamos a ver la primera tienda de ropa. Que ya un tiempo buscándola. Excuse-me. Tengo esta entrevista con esta compañía de tech. Estoy pensando que necesito algo, no lo sé. Genial. Niños. Has perdido tu trabajo y el mundo se ha cambiado, ¿eh? Eso es demasiado. No perdí mi trabajo. Claro. Me quedé demasiado viejo. Me quedé outsourced. La misma cosa que sucedió con mi padre. Ahora tienes que entrar con una generación diferente. ¿Eh? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Comprar atuendo adecuado, ¿no? A ver. A ver. Ta, 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 ta. ¿Qué tenemos que comprar? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Una camiseta esta o qué? A ver, espera, espera, espera. ¿Qué nos ha dicho? Mirar camisas. Mirar pantalones cortos. Mirar chaquetones. ¿Se pueden mirar chaquetones? A ver, por aquí. ¿Qué hay? Chaleco. A ver. Sí, vamos a ver una cosa. Mira este que lleva ahí. Ja, ja, ja. El logo ese es como si fuera de Apple. Ese que sale ahí en la camiseta. Vale, sí. He guardado eso. Pero ahora quiero un pantalón. Buena suerte en la entrevista. ¿Ya está? ¿Con esto me vale? Pero me voy a poner algo un poquito, no sé. Unos zapatos o algo, ¿no? Joder, que voy aquí con... Ja, ja, ja. Que vean las oficinas y tal, ¿no? Pues no me deja comprar ya más ropa. Bueno, pues ya vendremos otro día para... Para comprar cosas. Ja, mira. Con las chanclas ahí de... De ir por la playa, tío. Qué fuerte. Así te presentas, tío, a una entrevista. Con las zapatillas de la playa, tío. Voy a poner las chanclas. Lester, marcando... Vale, que estoy llamando yo, ¿no? Michael. Estoy todo vestido. Ahora, ¿quieres caminarme a través de esta cosa? El prototipo está en el oficina de la vida de la vida. Lo encontré y lo conecté con el dispositivo en tu bolsa. ¿Están simplemente me dejando? ¿Por qué no? Si miras la parte. Seguirte hasta que alguien abriera la puerta. Y acta entitulado. Bien. No me entero de nada porque estaba pendiente de no metérmela con la moto, pero bueno. Ahí, pantalla de carga, digamos. No es una pantalla, pero es un palón de carga, ¿no? Me le llamo yo. A ver, por aquí. Según he leído, chicos, esto pasa porque es mejor jugar al disco 2 desde el CD o meterlo en un pendrive. Porque eso reduce el popping y demás, por lo visto. El disco 2 solo, ¿eh? El primero si tienes que instarlo es así. Ve a la puerta de atrás, que supongo que será esta. Porque si me marcan aquí será esta, ¿no? A ver, sube. ¡Yepa! A ver, a ver, Life Invader. Que es como una especie de Facebook o algo así. Bien. Bien. Ya. 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 Bueno, 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 bueno. Vamos a seguirle, ¿no? Jojo, a ver qué quiere hacer este. Esto está todo zumbado, a ver qué quiere. Bueno, con recreativas y todo, tú. No, no, no. No, no, no. El informático aquí diciendo, ¿tebo que usar una silla normal? Es que tengo muy mal la espalda. A ver qué hay que hacer? Para hacer click. ¿Tienes algún software antivirus? Creo que sí, detrás de este tronco a la izquierda Cliped a un NSFW Y me puso en la cara Sí, no es seguro de trabajar No, no es seguro de trabajar No, no es seguro de trabajar A ver, ahí Hostia, pues es complicado porque el control Eso es como una puta mierda pinchan en un palo, ¿sabes? Es solo un trabajo de hack Le filmé de los bichis Venga, joder Aquí está, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Escaneado completado Exterminar A tomar por saco Vale, manipuló el prototipo, ¿no? Vamos a ir para allá, vamos a liarla Joder, qué fácil, ¿no? Como secuela Q1, chaval Life Invader Es curioso porque es una mezcla de todo O sea, luego se parece a YouTube por los colores Luego es como una aplicación también para el móvil Que parece más un WhatsApp que otra cosa Y encima también es un... Me voy a meter yendo, ¿no era? Es como si fuera Facebook, tío, es un puntazo Dice un móvil o algo así, ¿no? Como si fuera un iPhone también, ¿o qué? Oh, nice Ya está, solo eso Bueno, te dejas la mochila, tío Sal del edificio, salimos, salimos Pues ahí corriendo, no, no Que llamamos atención Engineering room, work hard, play hard Mira, ahí están jugando ahí a... Yo que sé qué coño están jugando A ver, ¿puedo tocar las recreativas, tío? Me molaría tocar las recreativas, a ver si se pueden jugar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Cute! No, pero no se puede jugar, ¿no? ¡No! ¡Ay, qué mutada! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Aún aquí de la mierda hasta el informático A ver, live tomorrow Es por aquí, ¿no? No me acuerdo si es por aquí o por otro lado Una L ahí Bueno, que me van a abrir y todo, chaval ¡Ja, ja! ¡Oh, gracias! Ahora está todo hecho Ve a Casemakers para ver la presentación ¡Uh! Hostia, me ha acojonado, tío He visto el helicóptero pasándome por encima Vale, mi moto la dejé antes por aquí, ¿verdad? Espero no he desaparecido Porque hay veces que los vehículos que pillas Si no son los que tú llevabas de serie Desaparecen No, está ahí, está ahí Lester La cosa está en el prototipo Voy a casa para ver la presentación ¡T-Bag time, mi amigo! Lester, ¿me escuchaste? ¿Estás jugando en ese juego? Sí, sí, lo siento El teléfono está cerrado ¿Y qué es tu problema? ¿No te gustan los disparos? Están todas las mismas Zait, tú sabes a mí Soy un hombre de cine Clásico ¿En serio? ¿Me he pegado con esa mierda? Atraviesala, hombre Que es un cartelito Eso con la moto te lo llevas de calle A ver, por aquí Vale, entonces nos vamos a ver la presentación, ¿no? Del móvil, supongo Y saldrá ahí un bugazo Entonces, a ver Eso molaría que pasara en una presentación de Apple, eh Estaría súper cachondo A ver, por aquí Vamos a ver la presentación del iPhone 5S, ¿no? Bueno, de paso voy a meter mi moto a la garaje Esta moto mola un huevo, tío Ábrete, garaje Tenemos ahí con nuestro super buga Ahí estamos Por eso que veis que me tarda un poco en cargar las texturas Porque no tengo el segundo disco Sin instalarlo Lo tengo instalado y es que prefiero tenerlo así, sinceramente Porque si no, algunas pantallas de cara son un poco más largas Aunque bueno, realmente pantallas de cara solo hay unas Oh, Dios mío, ustedes son tan lames No, estoy viendo fame o shame No, no, no No, no ¡Ahí va con la mano toda llena sangre de las hostias! ¡Oh, la niña es súper irritante, eh! A ver, para cambiar de canal Aquí está, aquí está José, podría haber con un poquito más de definición Eh... A ver, espérate que salga con el prototipo y ya malo dice Esta compañía ha llegado un largo camino desde que empezamos En la casa de mis padres En la casa de mis padres Hoy, estamos a punto de presenciar una nueva fase Una dominación del mundo, que flipado, chaval A ver, hemos hecho público los datos de 1.000 millones de personas Joder, es que... Es una coña total a la... De esto, eh A las redes sociales A ver, a ver, a ver Venga, enséñalo lo que te quiero llamar Jajaja, me he visto el logo que ha hecho Jajaja, como si la metiera ahí Qué fuerte, son unos cachones de estos de Rostar A ver, como llamamos Jane Norris, ¿no? Una pequeña... Oh, espérate un segundo Creo que alguien está intentando hablar conmigo Hola ¡Oh, oh, oh! ¡La puta, chaval! ¡Ale, esto se ha leído la pinza, tú! ¡Ale, ese móvil ya no se vende, chaval! Ese móvil ya no se vende ni de coña, vamos O sea, te lo pones en el oído y te revienta, chaval ¡Hostia! ¡Hostia, qué idea de olla, chaval! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dios mío, no me esperaba nada tan... Borrico, joder ¿Cómo se le va la pinza? Michael puede cambiar de ropa en su dormitorio Vale, lo que quiero ver es si ahora me sale... Ah, vale, está llamando Lester, ¿no? ¡Lester! ¡Eso fue pesado! ¿Estás viendo la noticia? No tengo que Estoy viendo los mercados ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Igual te vendía bien! Vamos a cambiar de ropa Que no podemos ir con esta De hecho, nos pongamos elegantes Y... vamos a hacer la misión Y si eso, en el próximo video haremos alguna misión de Franklin Aunque no sé por qué me da que Franklin va a venir con nosotros A ver, por aquí... Aquí está el vestidor Y... Y... vamos a cambiar de ropa A ver... Indumentarias Vamos a poner directamente... Eh... A ver, teníamos uno que era un traje ahí súper molón, ¿no? Americanas... Ahí, vamos a ponernos... Este, el gris, el gris Que le queda mucho mejor Vale, perfecto Pues... vamos para afuera Ir en moto con una americana es un poco raro, pero bueno Yo voy a hacerlo, pues yo molo Yo soy así A ver, por aquí... Por aquí... La moto la hemos dejado aquí al lado ¡Hala! ¡Vamos en moto! ¡Buah! A ver, vamos a poner la marca donde hay que ir, ¿no? Eh... Mapa... Y... tenemos que... Uy, tenemos aquí interrogaciones de esas molonas Vamos a ir con Lester, ¿no? Directamente A ver si podemos hacer otra misióncilla más en el vídeo A ver... Bueno, acabo de ver... Porque antes tuve que hacer una pequeña pausa Acaba de que tengo el reloj parado No sé cuánto llevamos, la verdad Pero bueno, voy a ir allí igualmente Y así... Hacemos esa misión también ¡Yepa! Por ahí... Eh... avisa clara El GPS Uy, 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 uy Que me meto aquí una hostia de... vamos Uy, 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 uy Menos mal que voy en moto, chavales Menos mal Si yo voy en coche... La hostia sería épica, vamos Vamos... Ahí... Caballito... No... ¡No me toques! Oh... No tienes que llamar para decirme eso Jajaja 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 Bueno, ahora puedes elegir si ayudas a la familia de Michael o no Pulsar para ayudar Venga, vas, vamos a ayudar Jajaja No tendría ni que ayudarla, que es una zorra que se va montando ahí con todo dios Y voy yo encima y la ayudo, pero bueno Como manda la opción Vamos a hacer... Ah, no, pero claro El azul es ayudarla Y el moral otro Lo que pasa que me da que si hago eso El otro se va a cabrear conmigo, no sé por qué Y ayudando a la familia no vamos a conseguir dinero Pero bueno, me apetece hacerlo A ver qué hay de distinto, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos para allá, ¿está muy lejos o qué? Uy, estaba ahí flotando, ¿no? El coche, me han dicho Jajaja Vamos por aquí Por aquí Cuidado no te la metas Vamos bien, vamos bien, vamos bien Joder, la moto está un puntazo, eh La hostia, tío, cómo vas con la moto, tío Vamos por aquí Por aquí Uy, ese coche ha salido de la nada ¿Lo habéis visto que saltaba? Jajaja Qué grande Y... aquí Ahí vamos A ver qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero dónde está la tía? No lo veo A ver qué tengo que hacer esto A ver qué tengo que hacer esto No sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno Voy a pegar al policía Alá A ti también Jajaja Es esta, ¿no? Me han dado... No sé qué cojones estoy haciendo Lo digo en serio, eh Jajaja Se supone que es aquí, pero yo aquí no veo nada, tío ¿Qué? ¿Tengo que entrar o algo? No, no tengo que entrar Y aquí hay un coche de policía Ah, que va en el coche de policía Vale, vale, vale Jajaja Líbrate de la poli Bueno, va a estar complicado llevando un coche de policía Y habiéndome cargado a uno Pero bueno Será lo que se puede Sí, sí, está súper controladísimo todo A ver, a ver, ¿para dónde vamos? Por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver Jajaja Uh, uh, uh Que me puedo... Jajaja Por rueda, que grande, chaval Vale, necesito un sitio donde pueda cubrirme Para que no me vea un helicóptero Mierda, me han visto, me han visto, me han visto Cago en la hostia Me estaba librando, tío A ver, a ver, a ver Por ahí hay otro policía Hola Pues póntelo, chica, póntelo Vale, vamos a intentar girar aquí Para que no nos pille ese que viene por ahí Y vamos por aquí arriba Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Oh, oh, oh Que nos matamos Sal del coche Sal del coche Sal del... Pero, ¿por qué no sales? Sal del coche, por tu madre Hombre, pues claro Claro que misión fallada así Mira por dónde sale Mira por dónde sale Será subnormal el pavo Claro, es que no me había dado cuenta que esta bola tiene el coche Lo único que tiene que hacer es... Hola, hola, hola Hola, hola Ey, cárgame las texturas, eh Uy, va, chaval Se lo ha pensado, eh, el juego Mira, tío Vamos a esperar un poquito, ¿no? Vamos a dejarlo que cargue Vale, ya está, ya ha cargado Joder, es que no lo había visto que ponía abajo suba el coche de policía Estoy ciego, perdido, tío Venga, hasta luego Ja, 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 ja Por aquí, por aquí, por aquí, que no hay ningún coche de policía Venga, fuera de aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a entrar a la casa, ¿no? Que es esta de aquí Y imagino que aquí dentro no nos verán, ¿no? Si meto el coche aquí dentro A ver, si meto el coche por aquí Espérate, aquí no, aquí no Tengo que meterlo Con tres estrellas después de venir el helicóptero Así que lo que tengo que hacer es meterlo Aquí dentro, aquí, aquí, aquí Aquí el helicóptero no podrá ver, ¿no? Está, está, relaja, chica, relaja No te pongas nerviosa Míralo ahí dentro Ja, ja, ja Ahí te jodan, guarra Por irte tirando a gente que no debes Oye, están viniendo, ¿no? Y se están colando en la casa, creo Que se vayan las estrellas, por favor Sí, se están colando ahí, tío Madre mía Venga, la toma por saco Ahí os quedáis, yo me piro Madre mía, van a dar por saco, eh Madre mía, para quitárselos, tío La hostia, chaval Pero si hay miles Vamos a seguir por aquí para el frente Por aquí para el frente Por aquí para el frente parece que no viene ninguno Por aquí al frente parece que no viene ninguno, ninguno, ninguno Por ahí viene uno, pero va al lado contrario Así que por aquí Le podemos dar un poquito de coba Así detrás suya Ahí, ahí, ahí ¿Pero que se va a dar la vuelta o qué? Mierda, 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 mierda Corre, gira aquí Ahí, 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 ahí Oh, sí que me ha visto, qué hijo de perra, chaval Por aquí Por aquí Por aquí Mierda, por aquí no podemos bajar Bueno, él se ha metido una hostia bien fina Ja, ja, ja Vale, vamos a bajar por aquí Uff, chavales, que hay millones de coches de policía, eh La hostia, tío Que le das a esquinas a uno y te vienen tres A ver, a ver, aquí parece que hay calles de estas así Para esconderse más o menos A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí nada Vamos a meternos, por aquí no tal vez Vamos a meternos por aquí, sí, venga A ver, ¿me puedo meter por aquí debajo? Oh, qué grande, chaval Ala, nos quedamos por aquí metidos Venga, vamos a quedarnos por aquí, ¿no? Oh, oh, qué grande Ya, la manda a casa, ¿no? Claro, claro que están desaparecidos ¿Quién estás hablando? Venga, dale Venga, te voy a volver a la casa Venga, te voy a volver a la casa Venga, te voy a meter a los coches Ahí vamos Hey, ¿te recuerdas de esos coches, no? Desde los antiguos días Cuando tenías la rutina de coche Ja, ja, ja ¿En serio? ¿Ahora? Eres un coche Me pone la alarma Ja, ja, ja No digas ¿Qué? Que tengo todo lo que quiero Entonces, ¿por qué me coche? Oh, mis ojos son coches Porque si tú dices eso Yo diré lo mismo a ti No estoy diciendo nada Solo estoy haciendo mi mejor Para que nos quedemos fuera del coche A ver, a ver, supongo que tendré que llegar a casa Sin encontrarme con ningún policía, ¿no? Oh, oh, ¿no estoy diciendo? No, no de todo Estás amando esto, ¿no? Oh, oh, sí Risque en prisión Llegarse 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 ¡Cachondo! Tendría que haberla dejado tirada, hombre Que es una zorra De la hostia No, no realmente, honey Uy, 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 estoy loco ¡Gracias! ¡Esto es el peor día de mi vida! Oh, vamos, estás haciendo tu parte Tus hábitos de gasto nos llevó a una situación financiera Así que, estás cortando ruedas ¿En serio? ¿Mos hábitos de gasto? He visto tu cuenta de trader Oh, hey ¡Esto es privado! Yo juro, la protección de pasaporte No es más sagrada ¡Déjalo! ¡Habaste nuestras salidas en el toileo! ¿En serio? ¿Nos salidas? Entra en casa que supongo que ahora me tendré que deshacer del coche este Bueno, pues claro Sí, gracias Encima... Ya faltaba que no me las dieras Ya, sí, quédate en casa y... Y no salgas ¡Asquerosa! Te a follarte el del tenis Vale, vamos a soltar el coche aquí mismo Y ya está, chicos Pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí Porque, si no, igual el vídeo se es muy largo Ya sabéis que no sé cuánto tiempo llevo Si he dejado el reloj parado Así que nada Vamos a dejarlo aquí Mira, esta está en venta Ya no Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis Dadle a me gusta y favoritos Dejadme vuestra opinión en los comentarios Compartid el vídeo para que más gente lo vea Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!